¡Eh! ¿Cómo van a hacer el bachón? ¡Hay moca clase tuve! ¡Paniego, clase tuve! ¡Che! ¡Che! ¡China! 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 ¡Ay! ¡Qué guión! ¡Tamón! ¡Habéis mis oponentes! ¡Habéis! 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 ¡Ernest! ¡Patrick! ¡Habéis! 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 ¡Motor bebek! ¡Motor bebek! ¡Llu sarapan motor bebek! Ya beli aja dulu motornya, nanti duitnya bisa buat ngejek, bisa buat... Hei, lagi duit? Gua lagi ngomong sama lu nih, diliat dong. Malas gua liat muka lu. ¡Habéis! 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 Oh, China. Lah lu kan China juga. Nana. Aku harus nikah sama pribumi. Jadi lu masih pengen nyari jodoh pribumi? Ya masih lah. Tuh. Rampret. Melihat indahnya dunia y